Así reaccionó Luis Alberto Carrión Cabero, luego de chocar contra este taxi que se encontraba en marcha y luego contra otros dos vehículos que se encontraban estacionados en la cuadra 10 de la avenida San Luis. Cuando miro espero yo pasajeros, siempre busco, no sé, venía despacio tratando de ver si salía alguien y de un momento a otro me aventó, pues ya, me veo que perdí un poco el conocimiento, cuando he reaccionado he salido y lo he visto al señor volteaba ahí, nos le ayudaba a salir y lo siento con olor al golpe. Aparentemente el señor está tomado, está drogado, no sé, para que termine en este estado. El vehículo terminó de costado en plena avenida, además en el interior se encontró una botella de licor. Increíblemente el conductor quedó ileso y pudo escapar por sus propios medios del auto. Debido al estado en que se encontraba, intentó darse a la fuga caminando rápidamente hacia la calle en paralela. Aseguró que se trataba de su domicilio, mas cuando pidió el apoyo de sus familiares, estos no salieron. Además se mostró en todo momento violento con la policía, incluso amenazó a este serenio. Finalmente fue conducido hacia la comisaría de San Luis para las investigaciones correspondientes.